Vamos, vamos, vamos a estar lindo, vamos a estar lindo ¿Cómo viste esta gran fiesta de Rodrigo Moria? Bien, bien, la verdad que muy bien contento, le despliqué muchísimo , y obviamente agradecido con él por haberme invitado no vivir algo... bueno, un momento de toda felicidad, de emoción así que nada, lo vi muy feliz y me alegro a todo por él ¿Qué te afectó por volver a dejar algo por el juego en el fin 2001-2021? La verdad que mucha alegría, mucha felicidad. Si bien fue un partido, como decía, de Rodrigo, una fiesta de despedida, yo lo disfruté muchísimo, muchísimo lo personal, siendo hecha de River. La verdad que me encantó. Y por último, ¿cómo definís a Rodrigo Morado? Bien, la verdad que muy buena gente, muy buena persona, y sobre todo simpático, carismático. Siempre fue de hacer chistes, de poder, de llevarnos muy bien, así que así lo puedo decir. Que hay una anécdota, te recuerdo que tengas con él. No, más que tomar mate, que por ahí en los caminos a la Seiza, que a veces se realizábamos juntos, como por ahí en los vestuarios, como por ahí en los vestuarios, como por ahí en los vestuarios, más que esos personales no tengo, excepto que, bueno, sí, por ahí íbamos a pescar, vamos a pescar una vez juntos, que nos gustan dos, y nada, eso nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.